Tu olvido Cereza despintada, cometa que ya pasó Mi boca olvidó tu nombre y hoy quieres pedir perdón No es asunto que me importe, mil kilómetros al norte se mudó mi corazón Mienten tus palabras, hablan tus mentiras Me arranqué tus besos, ya no siento nada cuando me miras Se rompió la cuerda, ay, y no es culpa mía Que se apaguen tus sueños, que busques mi cuerpo y te abras el silencio Si la noche enfría Llegué hasta la madrugada Buscando alguna razón, una estrella ya apagada Tu recuerdo desprendió, de veras no queda nada Del sol que nos alumbró Si consultas con tu almohada Ya verás que agua pasada Ya no lava tu colchón Mienten tus palabras, hablan tus mentiras Me arranqué tus besos, ya no siento nada cuando me miras Se rompió la cuerda, ay, y no es culpa mía Que se apaguen tus sueños, que busques mi cuerpo y te abras el silencio Si la noche enfría Si la noche enfría Mienten tus palabras, hablan tus mentiras Me arranqué tus besos, ya no siento nada cuando me miras Se rompió la cuerda, ay, y no es culpa mía Que se apaguen tus sueños, que busques mi cuerpo y te abras el silencio Si la noche enfría Si la noche enfría Si la noche enfría Si la noche enfría Que se apaguen tus sueños, que busques mi cuerpo y te abras el silencio Si la noche enfría Gracias.